Con esta jornada que acaba de concluir, creo que hemos dado un paso más en la organización de una comunidad de organizaciones y de personas que vienen de ámbitos muy diferentes y que pueden de manera conjunta trabajar en encontrar soluciones a problemas acuciantes de orden social o ambiental que tiene en este momento nuestra sociedad y especialmente aquellas personas que viven en entornos más vulnerables. Creo que ha quedado muy claro que la acción colaborativa de universidades, empresas, el sistema de cooperación, organizaciones sociales es necesaria para responder a algunas de las cuestiones que más le preocupan a la gente en estos momentos. Hemos dado un primer paso y queda mucho trabajo por delante. Sabemos que hay otras comunidades trabajando en estas cuestiones en el ámbito internacional y sabemos que nuestro sistema de cooperación, nuestro país, España, tiene que sumarse decididamente a todo ello y puede aportar elementos diferenciales y valiosos.